La persecución policial comenzó en Boulevard España y Obligado, cuando los efectivos pretendieron detener a dos hombres en moto, sospechosos de haberle robado la cartera a una mujer de 69 años. Iban a alta velocidad y arrojaron la cartera al verse perseguidos. Fueron perdidos de vista, pero la policía arribó al domicilio del propietario de la moto, un hombre de 31 años que negó haber cometido algún delito. El hombre registra cinco antecedentes penales, el último con fecha 2012 por un delito de hurto especialmente agravado en Maldonado. Después de varios minutos de negociación entre sospechoso, prensa y policías, el hombre optó por entregarse. ¿Por qué te buscan? No sé, no me dijeron nada y me agarraron de los brazos, me torcieron los brazos. O sea, no sé ni por qué me están llevando y me están llevando luego de la puerta a mi casa. Y va a tener que comunicar el tema de la moto. El detenido permanece ahora a disposición del juez penal de tercer turno. ¡Gracias!